Ya, entonces en este video lo que queremos hacer es lograr este efecto Este efecto en nuestro proyecto de Margate Ya, entonces lo que hacemos es lo siguiente Voy a... este es el código ya terminado Lo voy a trabajar sobre el proyecto original Como nos quedamos hasta el video 12 Acá está esto Voy a ir a la sección del Gallery A ver Lo primero que voy a hacer es... La imagen La imagen Mira, como tengo todas las imágenes son igualitas Voy a eliminar todos los LIs adicionales Solamente me quedo con uno Solamente me quedo con uno ahorita Para que una vez que me funcione con uno Luego simplemente lo copio y lo pego Todos los demás, ¿no? Entonces voy a... esta imagen Esta etiqueta img lo voy a cortar Y la voy a colocar dentro de un div Ya Y luego Seguidamente después de esa imagen voy a añadir otro div Y dentro de ese div Y dentro de ese div voy a colocar Un... Un h3 En el cual voy a poner el nombre del proyecto Voy a darle Proyecto... Proyecto x ¿Ya? Mira la estructura que tenemos aquí Un li Con un div dentro Dentro de una imagen Y la imagen tiene como hermano A otro div Con un h3 Con el texto Ahora vamos a darle las clases correspondientes A este div Le voy a dar la clase Gallery Project Y a este otro div Le voy a dar la clase Gallery Text ¿Ya? Lo tengo así Mira como lo... Ya está con sus... Está con sus clases respectivas Guardo Guardo Y ahora me voy al css Me voy al css Y me voy al apartado del gallery, ¿no? Voy al gallery Acá está el gallery Mira el orden Es importante Por eso que todo esté así comentado Para que fácilmente encuentres El... El componente O las... Las reglas que... Que van a darle forma a tu galería Ya ¿Con quién habíamos empezado? Con gallery Project A gallery Project Le vamos a dar Simplemente Un position Relative Yo tengo el... Element instalado Así que más fácil Se hace la escritura Le doy un position relative Guardo Y... Luego el otro que creé Fue el... El... El gallery text Y a este es el que le voy a dar Un position absolute Un position absolute Le voy a dar Un top 0 Y le voy a dar un width Del 100% Con un height Del 100% Le voy a dar Un display flex Un display flex Con un justify content Center Y un align item center Esto me permite El centrado Esto me permite El centrado horizontal Y vertical De ese texto Mira Si ahorita guardo esto Guardo y previsualizo Que tenemos Opening browser Aquí está Es el único que tenemos Ah Ahí está Mira el texto ¿Ves? Está superpuesto Proyecto X Ya está donde Quiero que esté Quien hace que se centre Vertical y horizontal El display flex Con el justify content Center Y el align item center Y para que haya Superposición Para que haya Superposición Lo que estoy haciendo Es Me permite El position absolute Me permite La superposición De que este texto O esta caja Se coloque Frente de la imagen Ya Aquí hay otros detalles Que hay que arreglar Quiero que el color Del texto Sea Blanco Y el fondo Sea Un vagran color Negro Un vagran color Negro Y el resultado Ahí está Vagran color Negro Y texto blanco El detalle Que tú quieres Que ese fondo Ese color De fondo Tenga una Una transparencia ¿No? Entonces Puedo usar Aquí El RGBA ¿No? 0,0,0 Y el último Valor Vendría a ser El porcentaje De opacidad Quiero A 0.7 Que equivale A un 70% De opacidad Guardo Refresco Ya está Lo tengo así Ahora Ya casi Hemos terminado Quiero que Quiero a todo Ese gallery El gallery El gallery Text Lo queremos Todo el elemento Tanto el color De fondo Con el texto Y todo lo queremos No queremos verlo Para nada Entonces le bajo La opacidad Con la propiedad Opacity Con la propiedad Opacity 0 Estoy haciendo Prácticamente Invisible Opacity 0 Ya le bajé La opacidad A nada Entonces ya no lo vamos A ver Ya no lo vemos Pero aquí está El texto Por eso que aparece El cursor Como que hay texto Mira Ya no está Ahora lo que necesitamos Es que aparezca Entonces aquí No aplicamos el hover El hover ¿Qué hago aquí? Quiero darle un hover Al gallery Project Entonces voy a Pongo dos puntos Hover Y luego Punto Gallery Gallery ¿Qué? Gallery Text Entonces con esto ¿Qué voy a hacer? Algo le va a pasar Al gallery Text Cuando le dé Hover Al gallery Project O sea su padre ¿No? Porque mira El gallery Project Es el todo El div Y dentro Está el gallery Text Entonces aquí Le estoy diciendo Me voy a posicionar Sobre el gallery Project Y algo le va a pasar Al gallery Text ¿Qué quiero que le pase Al gallery Text? Como está con Opacity 0 Quiero que su opacity Cambie a 1 Opacity 1 Entonces ya Pasa de 0 a 1 En el momento Que yo le de hover Me posicione Con el cursor Del mouse A ver Ya está Mira Ah pero Quieres que haya Suavizado Quieres que sea Con un poco De animación Entonces Aquí en el gallery Text Le voy a añadir Transition Quiero transicionar La propiedad De opacity Y el tiempo Que quieres que dure ¿Cuánto tiempo Quieres que dure? 300 milisegundos Ya está Guardo Refresco Y ahí está Mira Entonces como ya Tengo uno Ya tengo uno Bien hecho Ahora si puedo ir A mi A mi html Y agarro Todo este Li Y lo copio Y lo pego Tres veces Bueno Tres veces Seis veces Los trabajos Que tengas Ahí están todos Ahí están Sencillo ¿Verdad? Bueno Tres veces Y ¡Gracias!